Vale... ¡toma! ¡Toma! ¡Uuuuuuu! ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡MUH! 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 ¡Que pasa Gazapete! Soy Drummin91 y estamos en GazapoCraft y por fin después de muchas muertes, mucho dolor ehh... muchas perdidas porque si, he perdido mi espada de diamante... he perdido mi casco de diamante... pues por fin hemos llegado a la fortaleza del nether, me ha costado la vida propia, he tenido que ir dejando un camino de rocas, una vez que morí pues digamos que me pillé más metal para hacerme una armadura nueva, esta espada la encanté con 15 niveles porque ya tengo las librerías enteras, digo mira voy a aprovechar ya que tengo esta oportunidad entre comillas, pues me voy a equipar en condiciones y bueno pues aquí estoy, de hecho iba a hacer un capítulo de mineo, de hecho lo grabé, lo que pasa es que digo mira no, lo que quiero hacer realmente es lo que había dicho que iba a hacer, que es la incursión a la fortaleza del nether, los combates, los duelos a muerte con los blaze y sobre todo pues esa recolección de las varitas de blaze o de las lágrimas de ghast, bueno ahí tenemos al primer blaze, esto nos va a doler, esto nos va a doler, más nos ha dolido la verdad encontrar esto, ha sido un poco, si doloroso, doloroso es la palabra, muchísimas horas buscando, no os exagero, y al fin llegamos aquí y todo para acabar con un bicho de oro, digamos que son de oro, si podemos decir que son de oro, y bueno realmente yo pensaba que había un, por así decirlo un patrón para encontrarlo, sé que existe el patrón de, mira ahí viene el esqueleto del nether, el wither skeleton, ¿lo he matado? lo he matado, sí, no ha dropeado nada, vale, que lo que estaba diciendo, sé que existe un patrón por las coordenadas, pero no lo he seguido, digo mira directamente voy a hacerlo de la mejor manera que sé, que es buscando, buscando y buscando, y ya está, y aquí estoy, pues buscando mucho, vale, estamos viendo que el blaze no es amigable y sobre todo cuando está en grupo, menos todavía, ¿no? digamos que es algo peligroso enfrentarse a un blaze, así de primeras, vale, vamos a encontrar una zona a cubierto, en el interior de la fortaleza, vamos a buscar también jardines de verrugas abisales, para, ya sabéis, para las pociones, vamos, realmente hasta que no tengamos la varita de blaze, todo lo que busquemos de pociones es para nada, vale, vamos a subir ahí arriba, me parece que en ese nivel vamos a estar más seguros, sobre todo porque si caemos, tenemos la seguridad de tener otro puente por debajo, no solamente lava, vale, el efecto wither, como veis, ya me ha afectado, efecto wither que consiste básicamente en que no eres consciente de tu vida, ¿no? se te pone como en transparente, vale, ahí tenemos un muro, esperad un momento, sí, no, pero por ahí no se llega a ningún sitio, ¿no? vale, no, eso solamente ya es la montaña, vale, yo realmente os puedo decir que poco he estado, poco, muy poco, he estado en una fortaleza del Nether, así que tampoco puedo decir que esté como en casa, que me sepa manejar muy bien, que digamos, pero bueno, vamos a intentarlo, a hacer lo mejor posible vamos a ver, vamos a atacarle con el arco desde lejos, muy bien, primera flecha fallada, ahí estamos, esa le ha dado esa la hemos fallado le ha dado fallado le ha dado lo hemos matado, lo hemos matado, varita, varita, quiero ver varita maldita lava seguro que la ha dropeado y ha caído creo que lo estoy viendo bicho vamos a matarlo un sitio, pues, como veis, donde pasar las vacaciones, en familia, un sitio con criaturas amigables, entornos amigables el Nether es vuestro posible resort de vacaciones, yo lo veo claro sobre todo la fortaleza es, vamos, una delicia venir por aquí si me estaba costando ya estar por el Nether normal mira, ya poco a poco me estaba acostumbrando, ¿no? pero ahora ya esto esto ya es la gota que colma el vaso vamos a ver por aquí es por donde he aparecido antes vamos a bajar bueno, mira, voy a matar primero al al Wither Skeleton este vale, de momento no lo he matado no pasa nada, no pasa nada salto ahí estamos otro eliminado os digo, tiene golpeo 2 esta espada y 15 niveles, ¿no? el encantamiento vale, vamos a por aquí había un blaze, tío o sea, ¿dónde se ha metido? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? vamos a comer vamos a recuperar todos los corazones aquí no podemos dar movimientos en falso aquí cada movimiento tiene que estar previamente pensado vamos a ver voy a ir hacia aquella zona veo que es lo mejor o espero que sea lo mejor realmente por aquí no hay nada seguro en el Nether a ver venga, venga, venga me la juego me la juego deciros que a partir de que tenga ya las pociones y demás intentaré pues eso acabar con el ejército cosoniano y además intentaré construir de una en una todas las construcciones que me habéis pedido todos los retos que me habéis propuesto y que yo he aceptado por comentarios como pueden ser la montaña rusa el cañón de TNT la fábrica de carne pues todos estos los iré haciendo poco a poco en el canal en Gazapocraft obviamente de una en una en orden vale no me gusta darle prioridad a ninguno me gusta seguir un orden espero que lo entendáis vale toma toma oh 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 shit 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 no vas a poder acabar con este momento tan bonito que grande colega tengo la varita tengo la varita la varilla meante oh no se donde meterme estoy ahora mismo te lo juro no se donde meterme vamos a acabar no 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 me voy me voy me voy me voy un spawn un spawn me voy no me la juego no me la juego no me la voy a jugar lo que pasa es que sí debería encontrar un jardín de verrugas abisales porque si no pocas pociones veo que pueda yo hacer también necesito oh 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 me escondo me escondo si no se importa me escondo me da igual quedar como un cobarde me da igual ahora mismo mira soy el más cobarde del mundo ya está lo veis lo estáis comprobando voy a picar esto así me llevo yo para el mundo normal mundo real porque esto es como matrix realmente esto no existe vale entro por ahí entro por ahí uy 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 attention. Venga, cúrate, cúrate rápido. Cúrate esos corazones. Cúrate los corazones. Rápido, rápido, veloz, raudo. No se me ocurre más. Venga, otro, 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 otro. Este es el problema, ¿no? De la carne podrida, que no te recupera mucho. Tienes que estar constantemente comiendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Le he dado. Si consigo devolverle una, entonces ya... Casi, 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 casi. Venga, 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 venga. Ahí, 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 ahí. Ahí estamos, acércate, acércate un poco más. Vamos a hablar tuyo de materia seria. Nada, no se atreve, no se atreve. Pues vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. No tengo verrugas avisales. No tengo las lágrimas de Ghast. A ver si puedo con ese, a ver si puedo. No, 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 no voy a poder. Nada, huyo Huyo vilmente Y cobardemente también, pero Al fin y al cabo, huyo Venga, que no spawneé, que no spawneé nada Que no spawneé nada, toma, toma, toma Acabé con el spawn de Blaze Eso que nos llevamos Ahí hay otro spawn de Blaze Voy a coger carrerilla Con el diamante Con el diamante Venga, 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 no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No nos ponemos nerviosos No nos ponemos nerviosos Ahí estamos, ahí estamos This is the attitude Vamos a ver, si bajamos por ahí Nada, necesito encontrar El jardín de verrugas Un puñetero Maldito, asqueroso Guarro Jardín De verrugas Avisales Es lo que necesito Es lo que me pide el body En esos momentos Y ahí vemos El gas Que es simpático Me encantas El gas Queremos un hijo Queremos un hijo tuyo Pero al igual que tú Lo queremos Muerto Queremos que mueras Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Fácil de terminar Fácil de terminar Fácil No, 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 no Le he atacado Le he atacado Pero me ha visto alguno más Oh no, oh no La hemos liado La hemos liado Ya van a venir todos Mierda, tío Ya van a venir todos A por mí La hemos liado Uy, 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 uy Qué tensión Qué tensión, colega Estoy más tenso Estoy más tenso Que un teletabi En una cama de velcro Venga Uh, ahí estamos Muérete Muérete Me dijiste Muérete Nada, a ese no le voy a hacer ya nada Así que Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me jodas Que ahora todos van a venir a por mí Eso no gusta, nene Eso no gusta No me gusta Incluso me jode Por cierto Deciros que vuestros nombres Están ya en el muro de los gazapetes Está actualizado No voy a comentar nada al respecto No voy a comentar nada Eh Está claro Hemos cumplido con Con el logro Pero está claro Que no vamos a poder hacer pociones Y sobre todo Está claro Que Que vamos a tener que buscar otro método De acabar con los cosos Eso está claro Eso ahora mismo Lo tenemos Como objetivo principal Vamos a ir a ver el muro De los gazapetes También está callado Además un día lluvioso Esto es un mal augurio Es Un muy mal augurio Aquí tenemos los nuevos gazapetes En el muro Que bajada Tío O sea Que bajón Que me ha dado Madre mía Madre mía Solamente esperemos Que se hayan ido Esta gente Porque si no Esto no tiene sentido Al Uno Estamos perdidos Damián Estamos perdidos Bueno gazapetes Ya sabéis Dadle like Y favorito Si os gustó Y sobre todo Si queréis Ayudar A A Damián O a mí A salir de esta De esta cruzada Contra los cosos Que cada vez son más Por cierto Se ha montado allí un gareito El tío Que grande Cosesker Que bien montado Lo tiene todo Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo De Gazapo Craft Y ahora Con menos ilusión Puesto que Sabemos que no vamos a poder Hacer pociones Luego no vamos a poder Acabar con los cosos Con las lágrimas de Gast Adiós gazapetes Chau Chau